¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma Tengo miedo que la noche me deje también sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Yo tengo una pena antigua, inútil botarla afuera Y como es pena que dura yo le he llamado la añera Y como es pena que dura yo le he llamado la añera ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La añera es la pena vieja y es mi sola compañía Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás